Música Y estaba yo ahí en la mitad del mar llave Y de pronto veo como va Tres aletas, vale Tres aletas Tronco, aletas, las tres llaves Y de pronto veo que vienen para acá y Y viene la aleta Y yo me de montón la aleta llave Y me subo encima este urcio Y están corriendo, corriendo llave Y de pronto viene el otro Y cuando se encamina el otro Y yo me subo en la cola y Y pa, pa, lo hice así Le pongo una batanera ahí en el agua Y de pronto el otro, ya ve Cuando viene el otro y da una tremenda Y el pa, le meto en la patada Y de pronto estoy yo montado Y sale corriendo, ya ve Y sale corriendo y yo Y me jode en el agua Y yo estoy aguantando y aguantando Y aguantando Hasta que de pronto Y yo cuando salgo yo Y de pronto veo el otro Estoy a diez caminado ya cada uno Con su trincha y su cubierto Y ya ve para comer, mía, eh Hola Este es mucha manca de dinero, vale Adiós La chantaje de la tienda La chantaje de la noche